Música Música Si te quieres cantar, si te quieres brincar, dale duro, dale fuerte, que esta canción es pa' gozar Si te quieres brincar, brincar, si te quieres cantar, dale duro, dale fuerte, que esta canción es pa' gozar Vamos a llenarnos de vida, Juego, Juego, Juego Vamos a sentirnos arriba, Juego, Juego ¡Füerte! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Buzca tu fuego! ¡YDING AN L'ACIMA! ¡Lucha fuerte! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Así, es! ¡No! ¡No! ¡Si te esfuerzas no te subirás! ¡La tristeza deja! ¡Oh! 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 Si tú quieres cantar, si tú quieres brincar, dale duro, dale fuerte, que esta canción es pa' gozar Si tú quieres brincar, si tú quieres cantar, dale duro, dale fuerte, que esta canción es pa' gozar Vamos a llenarnos arriba, weh-eh-oh, 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 weh-eh-oh ¡Vamos a seguirnos arriba! ¡Vamos a seguirnos arriba! ¡Vamos a llenar nuestra vida! ¡Vamos a seguirnos arriba! ¡Vamos a seguirnos arriba! Esta canción es para toda la gente que sueña ¡Y lucha por todo lo que quieres! ¡Vamos a seguirnos arriba! ¡Vamos a seguirnos arriba!